¿Me quieres ayudar de alguna forma? ¿O aún sigues con...? Oye, ¿estás bien? No. ¿Quieres hablarlo? ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, no quiero dejarte aquí. ¿Por qué no? No, no importa para nada. No soy nadie. Mi vida, mis memorias, mis amigos. Son mentira. Esto puede serte raro, pero creo que sé cómo te sientes. Bueno, no exactamente lo mismo, pero sentirse como si no fueras nada es muy común. O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo. Y... Todavía tienes a tus amigos ahí arriba, ¿no? Y seguro que se preocupan por ti. ¿Y qué importa? ¿Qué nos pasará cuando ustedes se vayan? Somos un obstáculo. Creados para ser vencidos y olvidados. Bueno... ¿Puede no ser así? ¿El circo de donde yo vengo? De hecho, se supone que no soy de ahí. Pero... Pero... Si tiene que ser mi hogar... Quizás pueda ser el tuyo. La gente ahí es... Particular, por lo menos. Quizás... Tú... Podrías ser alguien real ahí. ¿Por qué tratas de animarme? ¿De qué manera te beneficiaría? Yo... No quiero que te sientas como si fueras nada. No quiero que nadie se sienta así. Pero no soy una persona real. Pertenecería. No creo que puedas pertenecer menos que yo. Y... Un amigo sería bueno. ¿Un amigo? Eres un personajito raro. Supongo que puedo intentar. Solo no le digamos nada a ellos dos. Son dos cabezas huecas inocentes. Y no quiero que sepan de esto. Sí, tiene mucho sentido. No me dijiste tu nombre. Gomigo. Wow, ese... Es un nombre tan tonto como el mío. ¿Y cómo planeas sacarnos de este lugar? Ah... No lo sé. Quizás algún glitch con la colisión de los camiones. Pero yo no sé cómo podríamos... Bueno. Estoy... Inventando cosas sobre la marcha. Si no funciona, probaremos otra cosa. Tú eres la experta. No lo soy. Pero a ver qué tal va. Se me ocurrió recién que esto puede ser violenta. No, 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 no. Gracias por ver el video.